En una conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Cozumel, el procurador Bello Melchor Rodríguez Carrillo presentó a los medios de comunicación a Julio Moreno, quien fungirá como el director de la Policía Judicial en el Estado, y quien tendrá la sede de la ciudad de Cancún, así como a Humberto Molina, quien será el director de la Policía Judicial en la zona norte, con sede en Playa del Carmen. En primer lugar, presentarles al director estatal de la Policía Judicial en su primera visita a la isla, el licenciado Julio Moreno Renday. Es un abogado de mucha capacidad, de mucha experiencia, que desde que yo asumí la titularidad de la Procuraduría, empezó a trabajar con nosotros. Él trabajó antes en la Procuraduría General de la República en Cancún. Específicamente tiene mucha experiencia en la materia, ha estado muy ligado, subo en consignación y trámite, luego fue director de las direcciones previas, entonces ya tiene contacto directo con la Policía Judicial. Y ahora lo designamos nosotros hace unos días como nuevo director estatal de la Policía Judicial. Igual aquí está el comandante Humberto Molina, que él es el director de la Policía Judicial de la zona norte. Cuando no pueda venir por acá el licenciado Julio Moreno, pues vendrá Humberto Molina, porque además desde hace ya bastante tiempo yo redireccioné la ubicación de la zona norte hacia Playa del Carmen. O sea, él su base, aunque es director de la zona norte, su base es Playa del Carmen, porque el director estatal le he pedido que permanezca siempre de base en Cancún, pudiéndose mover a cualquier parte del estado. Entonces esos son los nombramientos que nosotros hicimos hace unos días para tratar de seguir adelante, porque el comandante Luis Felipe Ortiz Seca, que hizo también un extraordinario trabajo y que mucho tiempo fue comandante de homicidios y que luego lo hizo director de la zona norte y luego director general, pues me pidió un poco de descanso, porque esto es también de mucho desgaste. De igual forma, el primer abogado de la entidad presentó a Ramiro Ortiz Soto, quien estará a cargo de la Plaza de la Policía Judicial en Cozumel, en sustitución del comandante Ernesto Tac Castro. Recomendándole al nuevo comandante portarse bien, ya que se encuentra en la ciudad de donde es originario el gobernador del estado. El otro motivo era informarles del cambio comandante de la plaza. Ustedes saben que periódicamente tenemos que ir renovando, porque dicen que cuando se renova algo se puede mejorar, y eso es lo que queremos aquí con la isla de Cozumel. El comandante Ramiro Ortiz Soto es el que se hace cargo a partir de hoy de la Plaza de Cozumel. Ya estuve platicando con el director de la Policía Judicial Estatal y de la zona norte para efecto de que se vaya incrementando otra vez el número de agentes de la Policía Judicial para ir dando las respuestas que toda la sociedad quiere. Ramiro Ortiz Soto tiene 12 años de servicios en la Procuraduría de Justicia, ha estado en varias comandancias, ha estado en varios lugares y en todas ha salido bien. Esperamos que aquí en Cozumel ponga todo su esfuerzo, todo su entusiasmo para resolver todos los asuntos. Te pido, independientemente de que todos los éxitos que tengas aquí, que todos los esclarecimientos inmediatamente se dé aviso a todos los medios, así como lo estamos haciendo ahora que lo estamos presentando. Igual, sea fluido, tengas el tino de tratarlos bien, todos son amigos, son buenas personas. Para que te traten bien, tienes que tratarlos bien a ellos. Si es que la vez, oportunamente, todas las noticias, porque yo no, el día siguiente, vamos a leer un golpecito por allá. Entonces, no queremos eso. Y ustedes, entonces, consecuentemente, hay que servir bien a la sociedad, hay que portarse bien, no hay que ir a los bares, a las cantinas, sino hay que ser, hay que tener uno que ser muy discreto, porque aquí, como bien dice el gobernador del Estado, el señor Félix González Canto, el ojo más crítico de todos los medios está siempre encima de la Procuraduría. Entonces, hay que tratar de portarse bien, de hacer bien las cosas, para que salgan los resultados, que es lo que nosotros queremos dentro del sistema de Procuraduría de Justicia. Con imágenes de Adrián Betancourt, reportó para la televisión, David Batún.